se expande por diferentes partes del planeta. En América Latina surge una narrativa del mundo mágico donde se presentan brujos, curanderos y chamanes. Por otra parte, el mundo evangélico y pentecostal está nuevamente en el ojo del huracán por desobedecer las recomendaciones sanitarias dadas por diferentes instituciones oficiales. Estos propagan mensajes de indiferencia y de rechazo a los medios sanitarios relacionándolos muchas veces tanto abierta como solapadamente con el diablo. También es contrarias a la racionalidad científica. Esto es Cuarentema, nuestra nueva edición El paradigma científico versus el religioso y el pensamiento mágico. Sí, ¿y cómo lo aprendo? Hoy día presentaremos una mirada estructural a la posición que desafía a la ciencia y promueve muchas veces el fanatismo ante las pocas certezas que tenemos actualmente respecto al virus. Sí, yo estoy viendo la pantalla. Para esto, en nuestro plató tenemos en primer lugar al doctor Yago Quiñones, sociólogo, doctor en antropología, investigador de la Universidad de Brasilia. ¿Cómo estás, Yago? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Andrés. Mucho gusto, Yago, tenerte otra vez de nuevo por acá. No. Vale, también tenemos, por otra parte, tenemos a Luis Estela Rodríguez. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado en geografía humana por la Universidad Federal de Arroyo de Jardino. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte también por acá. También tenemos, por otra parte, Amparo Cuenca Wilson, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, mágister en investigación social interdisciplinaria y doctorado en arqueología con menciones de estudios andinos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Amparo, creo que estarás por ahí, ¿cierto? Yo no escucho. Todavía no nos llega, pero si no, ya después se va a incorporar. Y por último, tenemos a Diego Cancino, concejal de la ciudad de Bogotá, del partido de Alianza Verde. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría política en políticas públicas de la Universidad de los Andes, además de profesor universitario de las cátedras de liderazgo y políticas públicas, pensamiento científico y cultura ciudadana. Bienvenido, Diego Cancino. ¿Cómo estás tú? Maestro Andrés, mil gracias por esta invitación absolutamente retadora e inspiradora. Estoy muy contento y un poco nervioso de estar ante semejantes monstruos y monstras académicas donde no entiendo por qué esta conversación estoy yo si hay tanta alcurnia intelectual. Muy bienvenido, Diego. Muchas gracias a vosotros por estar con nosotros acá en Cuarentema. También le damos las gracias a la plataforma Dos Orillas que hacen posible esta transmisión y a nuestro patrocinador Rúa Consultoría Política. Vamos, chicos, entonces, ya he dicho estas pequeñas palabras de introducción de lo que es este mundo mágico de la contraposición que tiene con el racionalismo científico y cómo lo estamos viendo. Vamos a hacer unas primeras valoraciones y entonces le pregunto a vosotros ¿cómo ven esta relación? ¿Hay una relación de cooperación o por el contrario de contraposición y excursión? Partimos contigo, Diego. Cuéntame. Bueno, pues, yo desde esta mañana estoy pensando en eso. Creo que lo mejor es escribirle a nuestra amiga Amparo por mensaje o por chat y decirle que quizás tiene que activar el micrófono y la cámara intuyo yo y de esa manera ella nos escuchará, creo o que se vuelva a conectar. Para que la competencia se empapó. Es solo una experiencia. Diego, Diego, se nos va a incorporar seguramente, así que no te preocupes que está en la plataforma. Cuéntanos una primera valoración. Yo creo que... ¿Hay una relación de... Yo creo que ese maniqueísmo o ese dualismo que surgió digamos en esta cosa llamada positivismo le ha hecho mucho daño a las relaciones entre lo que se llama pensamiento científico y pensamiento mágico? El mejor ejemplo que yo tengo es que el alquimista más grande que ha existido en la historia de la humanidad y el científico de los científicos más grandes que existió en la historia de la humanidad es la misma persona. O sea, Isaac Newton hizo los principios pero básicas de sus publicaciones fundamentales eran sobre alquimbre. y la fuerza de gravedad que es el fundamento axiomático de la ciencia física durante muchos años y que todavía lo hemos superado pues ese principio de gravitación universal no es más que una relación erótica, amorosa, mágica entre un cuerpo muy grande y un cuerpo muy pequeño que se atrae lírica y poética y eróticamente y ese es el principio de gravitación universal. Entonces, esa exclusión de pensamiento mágico o pensamiento científico no la veo yo, digamos, necesaria y me parece que es contraproducente y tampoco relacionaría el tema del fanatismo o del dogmatismo a una de las dos versiones. Es decir, hay actitudes que son fanáticas, ideístas y dogmáticas y hay actitudes que uno podría llamar un poquito más críticas, más abiertas, pero que no dependen de si están en el pensamiento científico o en el pensamiento mágico. no han asumido la transformación de su pensamiento ante evidencias muy claras y que le han hecho mucho daño a la humanidad, por ejemplo. Entonces, no por ser científico uno es crítico y no por ser mágico uno es dogmático, sino que esas actitudes dependen de cómo uno aborde, pero ese diálogo entre magia, entre estética, entre asuntos que trascienden el principio de razón suficiente y el pensamiento científico me parece que es fundamental porque muchas instrucciones, muchas elecciones científicas obedecen a un pensamiento mágico y el pensamiento mágico a su vez se alimenta del pensamiento científico. No olvidemos que las elecciones científicas más importantes de Galileo Galilei obedecieron no a elecciones racionales en sentido estricto, sino a elecciones estéticas y de alguna manera renacentistas. Entonces, esa exclusión yo creo que no se sigue de suyo y en este momento, en estos tiempos es fundamental tener en cuenta ese matrimonio de tal manera que en ninguna de las dos circunstancias ni en la comunicación, ni en el periodismo, ni en la política, ni en la religiosidad, ni en la ciencia caigamos en desinformación ni en dogmatismo. Mil gracias. Correcto. Cuéntame, Estela, ¿cuál es tu parecer? ¿Cómo ves esta relación entre el mundo mágico y el mundo científico? ¿Hay una relación de cooperación o por el contrario piensas que hay exclusión? Te escuchamos atentamente. Pues yo me voy a a a a referirme específicamente pues digamos para el tema que nos propuso el de la pandemia del COVID-19 y creo que que ha hablado Diego Cancino creo que hay un dualismo que es que se está mostrando digamos de puntos de vista ¿qué pensamiento mágico es que no necesariamente obedece a un tipo que se presenta? Entonces pues yo como antropóloga digamos que tiendo siempre a pensar que los casos están para evitar ese tipo de generalizaciones cuando uno habla de religión o de pensamiento mágico ¿qué pensamiento mágico es eso o cuáles son hechos? Entonces tal vez ahí cuando tenemos una distinción en que uno puede ver diferentes que se presenta con la distinción pero es que las religiones son es estariamente dogmáticos un grupo para ser un equipo que se presenta el capítulo que va a ser en el grupo de que yo como vivencial es una una resumen que acá ¿no? o sea no se puede aplicar a hacer en ese caso se puede hacer los equipos o se me acompaña por un grupo con budistas Están en los dejeble arduinistas Hubo un acatamiento De los dejeble arduinistas De otras De sus cosas Yo creo que no necesariamente Ese básico No iba para explicar Claro Vamos a hablar De las personas Observadoras En este conflicto Seguramente Pero me parece que Ese dualismo De principio No nos sirve Para entender la cuestión Correcto ¿Escuchan todos bien a Estela Chicos o no? El sonido me dicen que está muy Muy malo Hay mucho ruido Porque no hemos silenciado Los micrófonos cada uno Se escucha mucho Y las personas que están conectadas No logran escuchar a los que están interviniendo Por el ruido que hay alrededor El ruido ambiente Yo me escuché un poquito bajo No sé Yago Quiñones ¿Escuchas tú a Estela? Yo silencié mi micrófono Y escuché perfecto Creo que lo podemos hacer todos Mientras no hablemos Lo silenciamos Que es fácil Y ayuda mucho Técnicamente Perfecto 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 Bueno Damos paso enseguida Entonces muchas gracias Estela Que volvemos contigo En un ratito más Yago Quiñones Cuéntame una primera valoración En relación a todo esto Lo que venimos escuchando Bueno mira Yo concordo prácticamente Con todo lo que han dicho Los demás panelistas Sin embargo eso Algunas personas no lo saben Pero eso más o menos Uno lo aprende En casi todas las facultades De ciencias sociales Y el problema es que No ha sido muy difundido Pero yo quisiera Eso es un poco Un tema que ya se sabe Digamos Yo quisiera Pensar en lo nuevo Que nos está trayendo Esta pandemia Como reto Acerca de esas actualidades Si nosotros Creo que todos aquí En la facultad En las diferentes facultades Aprendíamos ¿No? A hacer la crítica A la ciencia Y era la crítica clásica Inclusive de Thomas Kuhn De los paradigmas ¿No? Que las cosas Un paradigma científico No sucede al otro Porque el nuevo Es mejor que el viejo Si no es un proceso Más complejo Y era la crítica La racionalidad Que quería controlarlo todo ¿No? Que quería controlar El espíritu Y la subjetividad Y todo eso Era muy interesante Y tal Pues nos encontramos En la paradoja De volver atrás De decir No Hay que creerle a la ciencia A las ciencias duras ¿Sí? Ya Pasamos de la En las ciencias sociales Y en el pensamiento filosófico Etcétera De la crítica A tal vez Los Los males Que traía el bien De la ciencia ¿No? El control Y la hiperracionalidad Y se criticaba mucho eso Pues paradójicamente Estamos volviendo atrás ¿No? Hay que volver atrás Y decir Sí, la ciencia puede tener Muchos problemas Pero por ahora Creámosle ¿No? Porque hay todas Unas corrientes Muchas De pensamiento No solo del lado mágico Sino del lado científico También Que están saliendo Con unas Con unas teorías Y unas formas De posicionarse Totalmente Arriesgadas Y peligrosas Que surgen Simplemente De una posición Paradójica Que no es Ni la crítica Fundamentada A la ciencia Ni la oposición Digamos Espiritual Nada de ese tipo Sino son posiciones Por ejemplo Como Las del presidente De 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 los Estados Unidos O las del presidente De Brasil Que no son claramente Unos chamanes Que negan la ciencia Pero la niegan De otra forma ¿No? Y todo viene Por una forma Una concepción De la ciencia Banal ¿No? Que es de De Como si la ciencia La hicieran En los laboratorios De 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 Este dibujito Animado De los años 90 El laboratorio De Dexter Un científico Solitario Que encuentra La solución Entonces Es un Complicado Sí Entonces Eso Creo que se está Viendo por los dos lados Eso nos trae Bastante retos Andrés Yo quisiera Digamos Contrar Contrapuntear Con Con las intervenciones Que ha habido Y en especial La del maestro Yago Y es En dos cosas Una Me parece Que es muy Lúcido Lo que dice Yago Y es que Uno Y en especial Desde las ciencias Sociales Escribe libros Hace conferencias Hace críticas Muy interesantes Pero a la A la hora De habitar De poner en práctica De que eso Se vuelve una práctica En la vida O sea Cuando uno Se está jugando Realmente la cosa Como que echa Para atrás Y se asusta Y dice No, no, no No, no Espere Volvamos a lo que Sí Pongamos en pausa Las críticas Que hemos hecho Pachamamánico Ni nada de eso Pero los indígenas Por ejemplo Pues a la hora De la verdad No dudan No dudan En esos saberes Que nosotros También hemos reconocido Porque creo que Acá todos Y todas No solo hemos dicho De que es un diálogo Intelectual Sin un diálogo De saber Es lo que se necesita Cultivar Y en especial En América Latina Vamos a ir para allá Diego Justo precisamente En la segunda parte Para no adelantarlo Segundo Voy a colocar Chicos Unos ejemplos A pesar de las Reiteradas Recomendaciones De los organismos De salud Brasileños Sobre evitar El contacto social Este último tiempo Ya sabemos Que al principio Se tomó muy aligera Esto Y las operaciones Y multitudes Para impedir La propagación Del coronavirus Algunas iglesias Evangélicas Y pentecostales En diferentes Partes De América Latina No solo en Brasil Insisten En realizar Actos religiosos Que induzcan A la reunión De los creyentes También Por otra parte Un reconocido Pastor evangélico Chileno Llamado Javier Soto Intúa A la población A quien se vaya A pregonar A las calles Y Para solucionar La pandemia A su vez El religioso Apostó Por la fe De Dios Para afrontar Esta Esta emergencia ¿Cómo ven el papel Desempeñado Ustedes Por este Por este tipo De llamados Se podría decir Partimos contigo Estela Pues Evidentemente Son Súper Irresponsables Y Es decir Es una cuestión Que en el caso De Brasil Específicamente Que es el que yo Conozco más De cerca Pues están Completamente Soportados Por la actitud También Irresponsable Del presidente Jair Bolsonaro Que en repetidas Ocasiones Ha dicho Que los servicios Religiosos Son servicios Esenciales Y que también Es decir Es un juego Un poco Macabro Por parte De él Porque él Porque él Sabe Que es En esos sectores Conservadores De esas iglesias Evangélicas Donde está Su mayor Capital Político O sea La gente Que lo apoya Viene de esos sectores Evangélicos Entonces Es un cóctel Bien complicado Porque Se junta Mucho Ese negacionismo Científico Es decir Hay una En fin No vale la pena Tal vez hacer Todo el recuento De la cantidad De perlas Que el presidente Desde que Desde que Todo este La pandemia Pues nos cayó En Brasil La cantidad De perlas Que ha dicho Son impresionantes De horrores Tras horrores Pero que se junta Pues digamos Es una mistura Es un cóctel Explosivo O sea Es el negacionismo Pero también Yo creo que Es para volver Un poco A la palabra A la magia De la pregunta Anterior A ese componente Mágico Es el mercado El que está Jugando ese Componente Mágico Porque lo que Coloca El presidente Reiteradamente Es Si no nos Mata la pandemia Nos mata Nos morimos Por la economía Entonces ahí Se coloca Esa falsa Otra vez Otra vez Me parece Que es un falso Un falso Dualismo Y es muy complicado Porque evidentemente Esos pastores Que están promoviendo Esos servicios Religiosos Pues también De cierta forma Y hay que decirlo Están también Por detrás No solamente De una fe Que seguramente Puede dar Un conforto A las personas En un momento De extrema Incerteza Porque la religión Tiene de cierta forma Ese papel No lo voy a negar No voy a cuestionar La fe De estas personas Pero también Hay un componente Que es muy fuerte O sea Las iglesias Se mantienen A partir del diezmo Y cuando César el culto La gente Pues deja De aportar Entonces está colocando Un poco En aprietos Económicos A estos pastores Que inclusive Han salido Por varios medios Alternativos A instigar A que las personas Continúen Haciendo sus aportes De diezmos A partir de Medios electrónicos Y cosas por el estilo ¿No? Entonces Me parece Que es También Ese factor económico Entra De un De un De un Muy fuerte En ese Coctel ¿No? Y hay Evidentemente Una Relación Muy 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 Macabra ¿No? Con sectores Populares Que tienen En su Pastor Pues un Referente ¿No? Es decir No lo Cuestionan Fácilmente Y mucho Menos Cuando además Tiene como El soporte Oficial Del Estado Del Presidente Del gobierno Brasileiro Entonces Me parece Que estamos Con un Coctel Muy complicado Y además Solo para Concluir Esa parte Que es muy Interesante En esos Apelos Que el Presidente Ha hecho Públicamente En estos días Él apelaba A una Cosa que Para todos Es medio Risible Porque En fin A la Libertad De cultos ¿No? O sea Era como Es un Es un Servicio Esencial Hay que Respetar Porque es Una libertad De cultos Y estamos En un Juego Así Recientemente Creo que Hoy por la Mañana Un juez Dijo Bueno No Tú tienes Que sacar De la Lista De servicios Esenciales A las Iglesias Y realmente Es urgente Porque se Tornan Focos De Contaminación Con consecuencias Que van a ser Desastrosas Como ya lo han Mostrado Los casos De ese Pastor Chileno Que tú Mencionaste En tu Pregunta O en Estados Unidos Inclusive Y recientemente También vimos Un Rabino En Israel Que También Continuó Promoviendo Sus Encuentros Y Bueno Y Él mismo Terminó Muerto ¿No? Ese es Mi Es un tema Bien complejo Y bueno Pero lo que yo veo Es un cóctel Explosivo La verdad Y ya no Escucho Nadie No sé ¿Tú me Escuchas? Yo te Escucho Pero Ha quedado Un silencio Reflectivo Un silencio 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 ¿Qué pasó? Que no está conectado No lo estoy viendo El enlace nuevamente El enlace a ver qué pasó Yo no sé No podían tocar nada Bueno, estaba todo funcionando correcto Por favor, vuelvan al enlace No sé qué ocurrió Pero todo estaba correcto Todo estaba funcionando bien Vuelvan, vuelvan que yo estoy en línea Yo estoy en línea No sé qué pasa No sé qué ocurrió Salva vidas para el Estado Menos cuando no pagan impuestos Y por eso cuando Cancino dice No, la separación Iglesia-Estado Tiene que ser una cosa muy clara Para evitar esas anomalías Esas malas interpretaciones Primero por eso Primero por eso Sí, sí, dale Pero también por una Atrevería a decir Es cuando la Iglesia Ha intervenido de manera directa Con el Estado En este momento Y uno lo puede calcular Digamos O sea, cuando la religión Y no es que yo esté criticando La religiosidad Ni la religión Pero zapatero a tus zapatos Y cuando se confunde Pues claro Tú vas a querer incidir E impartir una verdad A la luz De tus creencias religiosas Y entonces Si tienes que eliminar Eliminas Luego entonces Cuando tú estás fundamentado El Estado En una creencia religiosa Y tú crees Entonces Que ese virus Es una expresión De una ciencia Que es del demonio Porque es profunda Interracional Porque puede ser Muy cercano Un pensamiento liberal Que va en contraposición A tus creencias religiosas Pues tú la niegas Por esa creencia religiosa Y al negarla Estás generando Unos efectos perversos Frente a la vida Como sucedió en Brasil Por ejemplo Como ha sucedido De alguna manera Con Donald Trump Es decir Cuando uno está Anclado al Estado Es muy interesante La reflexión Que pone Estela Porque Cuando el Estado Está anclado En un dogmatismo En un fideismo Como en el caso De Trump Por intereses comerciales O en el caso De este señor De Brasil Por intereses También religiosos Y conservadores Y quizás también Comerciales Pues eso tiene efectos En la vida De la ciudadanía Literalmente Y por eso La secularización El Estado Que sea razonable Digamos Que sea legítimo Que sea ponderando Las preferencias sociales Y reconociendo Y reconociendo Digamos Los argumentos Las emociones Los intereses Pero agregando Esas preferencias Es tan importante Y acabo de caer en cuenta Que ese cruce Es el cruce Que más homicidios Ha generado En la historia De la humanidad Me atrevería a decirlo Y ese cálculo Y ese cálculo Valería Claro Claro Sí Para Un dato paralelo La cuestión Del aborto Bien Perfecto Perfecto Porque la iglesia Es decir Es una cuestión moral Pero el Estado Tiene que ser laico En ese asunto Completamente O sea No es una cuestión De El Estado Tiene que En fin Conceder las condiciones Para que las cosas Acontezcan En condiciones De salubridad La otra cuestión Es una cuestión moral Que cada quien Cada cristiano Va a ver Como la resuelve Sí Sí Es eso Bien Bien interesante Dejar eso en claro Porque Digamos Que Las iglesias El neopentecostal Las iglesias protestantes Que digamos Son reconocidas También por las Constituciones Políticas En el caso colombiano En el caso brasileño Que reconoce Se deslindan De una iglesia De una religión Estatal Para reconocer Todas las otras Corrientes religiosas Pero entonces Las iglesias Ahora quieren Pasar por encima De ese constitucionalismo Que las reconoce Y decir No es que Nuestra fe Nuestro ritual Les quiero preguntar Ahí Ahí El tema El ritual ¿No? El ritual Católico El ritual Evangélico El ritual Los rituales ¿Cómo se ven ¿Cómo se ven en este tema De pandemia? ¿Cómo se afecta? ¿Cómo se altera? ¿Cómo ven esa relación Ritual pandemia? Por ejemplo En el caso de las muertes Ahora sí Lo veo Vale, vale Ahora me retiro Vale Ahora sí lo veo Volvimos al aire Chicos Siempre nos estaba al aire Y nosotros estamos acá Con Estela Dichosos Conversando Ah mira Habían llegado Ustedes No los veía Yo No sé Yago ¿Quiñón estás? Sí También está Yago O sea Esperad Me descolgué yo Pero Yago También se descolgó En algún momento Y entonces Hubo una conversación Mediada Por 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 nuestro amigo Lucas 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 Vale Ya Ahora me retiro Chic Andrés Lucas Estás ahí Perfecto Bienvenido Lucas ¿Cómo estás? Encantado Estás con nosotros Acá también ¿Cierto? No No Hoy Solo que Como Salió el mediador Intenté mediar Pero no Ya 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 Era Esa La pregunta que hace Lucas es muy importante Me parece Porque justamente Coloca En el O sea Lo que nos está trayendo Pues la pandemia Es el hecho De nuestra vida social Y nuestra vida colectiva ¿No? Entonces el ritual Es la forma Como podemos Digamos De cierta forma Expresar Y eso está Completamente En jaque Así Para ponernos Un ejemplo Un poco trágico Ayer tuvimos En nuestro primer Velorio Online Y es terrible Era esta misma Cosa que estamos Haciendo aquí Hoy Pero Pero Despidiéndonos De alguien Y te das cuenta Cómo el ritual Veías una tabuda Al fondo Fue una cosa Medio Terrible Porque está Aconteciendo Pues muchísimas Más veces ¿No? Esta es la parte Digamos Trágica ¿No? El ritual Digamos Te daba Esa sensación De que no Estás De que hay un colectivo Me metí porque no vi nada más No vi otra opción Pero bueno Esta es la parte De los negativos Pero hay una cantidad De cosas De eventos Formaturas Que la gente Se gradúa Ya vi que hay Varia gente Que está haciendo Graduaciones Masivas Por este tipo De canales ¿No? Sí Yo no sé Si los reemplaza Me parece que no Me parece que queda Como un ensayo ¿No? Como que Hace falta El toque ¿No? Hace falta No estar a piel De por medio Y creo que La pandemia Me detesto Decir que tiene Una pedagogía Me parece horrible Decirlo En ese sentido Pero me parece Que está mostrando Cómo son importantes Los vínculos sociales Y cómo son importantes Los vínculos culturales Dentro de la vida social Y colectiva Correcto Bueno El ser humano Es un animal social Por esencia Claro Sí Correcto Mira vamos Vamos Los temas que también Lo es Perdonen chicos Lo Está llego Quiñones Me gustaría saber si está Volví Volví Excelente Me parece maravilloso Qué bien Qué bien Vamos a retomar Más o menos El bloque de preguntas Que también está Estos rituales Que ya Vienen ustedes Los debatieron Me parece espectacular Por ejemplo Hay otra parte La medicina alternativa Combina conocimientos Ancentrales Rituales Como bien hablamos Elementos naturales Y espiritualidad En una medicina central Que sigue pasando De generaciones En generaciones Tanto en Chile Como en Argentina Se han creado espacios Para tratar enfermedades De carácter físico Y otras de tipo social Y espiritual A su vez A su vez A su vez También El pueblo Quero Que está En el sur De Perú Son los Quienes son los Que cultivan Las costumbres Tradicionales Y atesoran La sabiduría Central Desde De los pueblos Incaicos Viven en armonía Con la naturaleza Y se declaran Auténticos Auténticos Sanadores En base A remedios Naturales ¿Consideran ustedes Que existe Una Una política Para apoyar Este tipo De iniciativas O lo ven ¿Cómo lo ves tú Que tú tomaste El tema Que al rato Perdona Diego Cancino Cuéntame Pues yo creo Que hay dos cosas Hace Que fue una discusión Muy interesante Además Porque no era una discusión En una Facultad de ciencias sociales O de ciencias humanas Como los cultivamos Todos Sino en el consejo Propusieron un acuerdo Que son como las leyes Del distrito De la ciudad Para que hubiese Una investigación Científica Alrededor De los virus Que podían darse En Cundinamarca Y Bogotá Y que hubiera Como un observatorio Y una entidad Investigativa Alrededor de eso Sobre todo En las En los virus Que podían Preverse Estudiando El partido Político De religión Conservadora Cristianos De pura cepa Pero cristianos Cristianos De pura cepa Y digamos Dentro del espectro Ideológico De extrema Derecho Y yo era ponente De ese proyecto Y lo que propusimos Ahí Es que no fuera Solo un tema De investigación Intelectual Sino que se incluyeran Los diálogos De saberes Que existen En muchas localidades De Bogotá Y en muchos municipios De Cundinamarca Y que han resultado Digamos Muy oportunos Para curar Y prever A partir de esas Sabidurías Muchas enfermedades Muchos virus Y muchas circunstancias Esto se hizo Antes del coronavirus Hoy en día Ese proyecto Acuerdo A mí me parece Que tiene una pertinencia Mayúscula Esto para decir Que Me parece Que digamos Esas Ese diálogo De saberes Esas apuestas Alternativas Pues son pertinentes Y ojo Porque no podemos Caer en Que es muy fácil Caer en la actitud De Como yo estoy Parado acá En un diálogo En una construcción De sabiduría ancestral Niego totalmente El pensamiento científico O el pensamiento científico Niega totalmente El 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 Yo creo que Hay O sea Nuestro gran reto Nuestro gran reto Y lo que voy a decir Es una barbaridad Académica Nuestro gran reto Quizás De todo esto Que llaman Postmodernidad O no sé En este momento En que estaremos Pues es O yo no sé Si es postmodernidad No sé en qué Pero ese reto Yo creo que O sea Que realmente Sea un diálogo Porque es que Lo que ha pasado Durante años Es que quizás En muchos tiempos Era como Entre la FARC Y el gobierno nacional Y es que Eso no se hablaba Nunca Se tiraban piedras Se tiraban balas Se matoneaban Se secuestraban Y nosotros Cómo construimos A partir del uno Y el otro Y en este momento En el COVID Eso es clave Porque si hay Una cantidad De intuiciones Que uno puede tener Una cantidad De precisiones Una cantidad De cosas Que tal vez Ese pensamiento Mágico Puede contribuir De alguna manera A las investigaciones Que se están dando En En los grandes Y lo otro Y lo otro Perdónenme que lo diga Esto hay que Descentrarlo De los grandes Intereses Multinacionales Farmacéuticos Del mundo O sea Lo que hemos llamado Acá Pensamiento científico Pensamiento mágico O saber Pues eso tiene que ser A favor de la humanidad Y por la humanidad Es decir Es un saber Público Y eso no se está dando Es muy probable Que la cura esto La de una empresa Farmacéutica Y eso a mi modo Es infame Ya venga De donde venga Correcto Vamos a tratar Nuestro tercer floj Eso es lo que Justamente Que estás diciendo Diego Me parece fantástico Cuéntame tu visión Estela Por favor De esto ¿Qué piensas? Hay apoyo Hay de los estamentos públicos De las instituciones Bajo tu experiencia Mira lo que yo O sea Yo creo que Es decir Es bueno también pensar Una cosa es pensar Digamos A largo plazo ¿No? Un pensamiento Que yo creo que No surge En este momento De coyuntura Y otro es dar Palpites Sobre el momento actual ¿No? Porque también Podemos incurrir En riesgos Que no me parecen Necesarios Pero yo creo Como con Diego Pues es decir Que es necesario Sí que haya Ese diálogo De saberes Que obviamente La ciencia Occidental ¿No? Totalmente científica De cierta forma Ha dejado de lado ¿No? Y creo que hay muchas cosas Que pueden ser hechas De 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 otro tipo de prácticas alternativas que son orientales, acupuntura, yoga, por ejemplo, la propia dieta ayurvédica. En fin, las políticas públicas son muy renuentes a aceptar, de cierta forma, porque ponen en jaque un poco esa masificación que impone una política pública de salud. Entonces, cuando tú estás pensando en ese tipo de sistemas alternativos, tú sabes que el enfoque es más personal, es otro, y tal vez eso el Estado todavía no está en la capacidad de entender o no ha querido entender, pues se necesita, pues es decir, una relación más humana o más próxima entre el saber y aquel que está siendo entendido, el paciente. Entonces, ese tipo de, para colocar un ejemplo, si fuéramos a la ayuda, es una cosa que tiene, no puede ser, digamos, masificada, sino que va a ser de persona para persona, que va a tener sistémica en su cuerpo, y que lo mismo que te sirve a ti no le sirve al otro. Entonces, se exige un tipo de relación menos masificada, que por lo menos en el caso de nuestros sistemas de salud en América Latina, donde lo que predomina es el mercado, pues evidentemente, ese tipo de relación que está también mediada por afectos, por supuesto, pues queda como más complicada, ¿no? No estoy diciendo que para tratar el COVID vayan todos a... Sí. ...a mucha acupuntura, ni yoga, ni... ...y en las becas, porque yo creo que es una mirada compleja en un sentido en el que tenemos que tener en cuenta dos cosas, me parece. La primera es que los virus hacen parte de la vida, ¿no? Toda la vida natural, humana, ¿no? Es posible gracias a microorganismos, ¿no? Tenemos la flora intestinal, tenemos una serie de bichitos y de cosas que no vemos que hacen parte de nuestra vida, ¿no? La propia comida, los procesos de fermentación. Entonces, así el virus realmente... Los virus en general no son enemigos, ¿no? Son procesos, digamos, de adaptación y evolutivos que seguramente un biólogo va a poder explicar de mejor forma, ¿no? Correcto. Ahora, si hay una cosa que dice Estela... Ah, bueno, no, perdón, qué pena. Bueno, adelante, por favor, adelante. No, que yo creo que hay una cosa que dice Estela que son dos. Una cosa concreta y es el yoga. Yo creo que la mayoría de gente y la meditación no la hacíamos y la rechazábamos de alguna manera. Y en este momento, la meditación, el yoga, todo eso está cobrando una importancia fundamental porque nos estamos dando cuenta que es parte esencial del cuidado de la vida y del autocuidado y del mutuo cuidado. Y eso es un viraje. Y lo otro es que frente a estas aproximaciones que no están ancladas en esa racionalidad occidental, que hay que decirlo, en gran parte de lo que estamos viviendo no obedece en gran parte a un coronavirus. Obedece a una racionalidad occidental que nos está eliminando a una sociedad del consumo que nos ha mostrado que esto es absolutamente voraz y que la naturaleza se está haciendo sentir. Luego, esas aproximaciones alternativas donde uno tiene una relación sistémica con la naturaleza, una relación ecológica, una relación casi espiritual de equilibrio, pues son fundamentales. Porque si nosotros hubiéramos tenido eso, pues no estaríamos como estamos y no estarían las crisis de los estados y los gobiernos y las administraciones municipales y nacionales en esta crisis tan berraca que estamos viviendo. Correcto. Cuéntanos, Yago Quiñones, ¿cuál es tu percepción de esto? Bueno, primero le pido disculpas en nombre de Internet, hubo un problema técnico, regresé ahora. Yo voy a opinar desde el punto de vista de lo que conozco más. Yo creo que se estaba llegando, estamos, como dije al comienzo, ante una paradoja extraña y si habíamos llegado a un punto de algún consenso, vamos a tener que reverlo. Entonces, desde lo que yo conozco, de los indígenas, por ejemplo, del Putumayo en Colombia, los más llamados chamanes, los taitas, todo lo que se hizo a partir de los estudios antropológicos de comienzo del siglo, de demostrar que ese tipo de conocimiento no es hechicería, no es esoterismo, no es irracionalidad, sino es un tipo de conocimiento con sus reglas, donde hay investigación, donde hay método, en fin, todo esto en este momento parece que tiene que pasar a un segundo punto porque tenemos que volver al estadio anterior. No, un momento, la ciencia sí sirve, un momento, vamos a ver, eso no es tan fácil, eso hay que tratarlo científicamente, en fin, no estoy diciendo que la única salida sea la ciencia, atención, mucho cuidado, pero en el discurso, en la polémica amplia, sí individualmente podemos recurrir al yoga y otras también mal llamadas terapias alternativas que ya se demostró que funcionan en el discurso amplio, tristemente vamos a tener que volver a tener que pensar, vamos a creerle a la ciencia, vamos a creer en la ciencia porque en este momento nos está dando algunos resultados y entonces la crítica que había a la modernidad y como decía Diego, ya no sabemos si estamos en la transpos o qué modernidad, que era muy interesante, funciona, yo creo que es interesante, pero parece que va a tener que quedar un poco en stand-by porque vamos a tener que defender de nuevo la ciencia porque del otro lado hay una serie de personas, que viva Coutte, sí, que no, que más o menos, hay una serie de personas que están exactamente en la otra orilla y no estoy hablando de los indígenas ni mucho menos, está el famosísimo caso del pastor este evangélico en Estados Unidos de Virginia que no quiso cerrar la iglesia porque dijo que Dios era más grande y Dios lo protegía, la religión lo protegía y murió del coronavirus, entonces, es complejo, es complejo. ¿Cómo ven ustedes en este momento cuál es la evaluación de la salud de Colombia frente a la pandemia? ¿Cómo lo perciben? Comenzamos contigo, Estela, cuéntame. Mira, solamente para una cosa que me parece importante en esa evaluación, digamos, es que estamos, evidentemente, que me parece importante tener en este caso, estamos todos muy pendientes del alcohol, de las máscaras, del confinamiento, de seguir como todos los protocolos y las reglas y veo muy poca discusión sobre realmente cuáles son las causas que han permitido la proliferación de ese virus, ¿no? O sea, yo pienso que hay un efecto muy grande con relación al medio ambiente, de la tala, pues, de árboles, del comercio de especies exóticas y por ahí, porque eso, de cierta forma, ha hecho que ese virus llegue a nosotros y sobre eso no estamos haciendo ninguna reflexión, estamos justamente pensando en lo inmediato, ¿no? ¿Cómo es que se van a resolver las cosas? Claro, porque estamos apagando el incendio, pero yo creo que nuestra reflexión precisa buscar un poco más atrás o tener una mirada más horizontal. Entonces, en el caso de Colombia, por lo que yo acompaño, por las noticias, yo creo que además es una cosa que nos está pasando un poco en términos generales de América Latina es primero la somnitificación, o sea, no tenemos realmente conciencia de exactamente cuáles son los casos, cuántos casos, o sea, no tenemos test hechos de forma masiva y eso hace que estemos atendiendo esa pandemia un poco como a la ciega, me parece, ¿no? Y en segundo lugar me parece que el gran desafío que nos está imponiendo es justamente la atención por parte de un sistema público gratuito y universal que no existe en Colombia, o sea, estamos totalmente a la merced de empresas privadas con las precariedades que ya eran super evidentes con otros problemas que no eran epidémicos, ¿no? O sea, la gente en filas de espera para cualquier cosa aunque es privado, pues, imagino cómo puede estar siendo eso ahora en un contexto de epidemia. Correcto. Cuéntame tu valoración Yago Quiñones al respecto. ¿Cómo ves el sistema público de salud en Colombia? Sí, público, de público queda muy poco, ¿no? ¿De a poco? ¿Sistema qué? ¿Sistema qué? Sí, ¿Sistema qué? Entonces, yo pienso que la la cuestión aparte de las críticas al sistema que ya lo poco público que queda, me parece que como lo veo yo, el problema principal en el caso colombiano de cómo se ha manejado es que se ve mucho la política entonces me explico mejor entonces el presidente primero lo niega después hay una presión por parte de otros gobernantes se le nota se le nota que se siente menospreciado entonces cambia de idea luego luego sale con una ropa para mostrar evidentemente de forma explícita que está trabajando y es una jugada de marketing que uno no está pensando en el mensaje sino en la misma jugada entonces sale mal por otro lado los gobernantes que están haciendo algo relativamente bien hecho reciben las críticas y el control político que es necesario pero a veces unas críticas ya innecesarias para hacer una oposición ya pensando en las siguientes elecciones desde mi punto de vista se está anotando demasiado la política está demasiado político cuando lo que habría que tener son acciones concretas entonces yo no digo que no se pueda criticar al gobierno porque tenemos que estar todos juntos si sea un momento apolítico no pero se podría se podría anotar un poco menos la política podría ser un poco más un poco más de colaboración entre todos los sectores sí podría ser un poco pero es un poco más más maduro y por lo que veo no está haciendo está predominando un poco la política al servicio público porque salud pública hay poca correcto de pronto Diego sabe mejor que está allá cuéntame cuál es tu visión tú que estás ahí donde las patatas queman se dice metafóricamente cuéntame tu percepción Diego cómo ves la opinión de Yago y cómo ves el sistema como ya decíamos público de salud en Colombia pues yo creo que hay tres cosas lo primero es que la discusión de que hay un sistema público de salud es una discusión que nosotros tenemos que dar y esto puede sanar muy mamerto pero yo creo que es una realidad y esto nos lo muestra de manera muy clara la estructura de la intermediación financiera colapsó es decir esta idea que a nivel mundial en términos occidentales cogió mucha fuerza de esa escuela de Chicago de que el ánimo de lucro y la lógica privada del mercado se puede meter en el Estado y que a la hora de garantizar derechos para que eso sea eficiente eficaz hay que meterle la lógica privada y el ánimo de lucro eso colapsó porque acá lo que está primando es dentro de la salud aún todavía el tema del negocio y no del derecho y eso se ve entonces si hay unas personas que llegan a una EPS y no están afiliadas pues no las van a atender y eso es absolutamente infame porque hay gente que se está muriendo por este por este virus entonces la reflexión de qué sistema de salud nosotros estamos pensando pues es impresionante qué pena poner el ejemplo pero es que Cuba en ese sistema de salud público pues tiene una calidad de vida dramática diferente a la nuestra y tiene unos niveles de investigación que nosotros no tenemos entonces yo creo que esa discusión hay que darle de manera profunda lo segundo lo segundo que yo creo es que digamos esta crisis mostró que en América Latina y en especial en Colombia pues la salud tiene una crisis muy 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 grave o sea nosotros de alguna manera hemos hecho todo en los últimos días en los últimos meses para 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 cubrir esto pero es que nosotros no tenemos camas de una unidad de cuidados intensivos nosotros no tenemos las suficientes pruebas nosotros no tenemos suficientes médicos en las unidades de cuidados intensivos nosotros no estamos previendo los derechos laborales de los de los de los médicos y en ese sentido estos médicos están siendo víctimas brutales del coronavirus hay más la cantidad de muertes de coronavirus la más grande ha sido de médicos yo creo que es un reto importante en Colombia y en Bogotá que nosotros tenemos que asumir y también cómo estamos pensando la salud como derecho y también cómo estamos garantizando los derechos laborales de los médicos y lo último pues quizás porque yo hago parte del partido del gobierno de la alcaldía yo he sido crítico en muchas cosas de la alcaldesa pero yo creo que en esto la alcaldesa Claudia López ha dado unos elementos importantes de liderazgo de asuntos de tomar decisiones a tiempo esta prueba piloto que hizo que siempre se me olvida como se llama como la llamó durante cinco días eso presionó a que Iván Duque hiciera la cuarentena también presionó para que la cuarentena no terminara hoy sino que termine el 27 digamos ha habido una cantidad de medidas hay una cantidad de fallas y hay una cantidad de gente que está protestando y eso hay que mejorarlo y hay que cubrirlo y hay que abastecerlo pero yo creo que en términos generales como se está asumiendo me parece que se está haciendo de manera responsable con un liderazgo claro teniendo en cuenta que primero se cuida la vida correcto vamos a pasar a nuestro tercer bloque de este cuarentena hoy día recordemos estábamos hablando del pensamiento mágico versus el tratamiento racional lo que se está dando en América Latina en este contexto de la pandemia del coronavirus y bueno a través de los medios y las redes sociales existe una narrativa que como bien también lo adelantó hace unos minutos atrás Diego es decir que pone al descubierto que la salud de la modernidad no es rentable y por lo tanto no es un negocio el negocio está en la enfermedad en la venta de vacunas manejadas por las multinacionales se dispara el consumo de ansiolíticos y de otros medicamentos intoxicando por años a muchas personas con estos medicamentos y llenándolos de químicos en el cuerpo que por eso también lo decía acá Estela de las terapias alternativas del yoga cómo podemos bajar los niveles de estrés cómo podemos bajar los niveles de densidad cómo ven ustedes la inversión en investigación ciencia y tecnología Yago Quiñones partimos contigo brevemente que nos quedan 10 minutos Sí Mira la cuestión de la inversión en si es tecnología y específicamente hablando de los fármacos tendría en mi opinión que funcionar de la siguiente forma y no es como está funcionando en vez de caer en el chantaje de las grandes multinacionales que siempre nos dicen que hay que proteger el conocimiento científico por medio de patentes es decir asumiendo que el conocimiento lo crea una sola persona y es dueña de ese conocimiento tendría que hacerse a partir de lo público a partir de la inteligencia colectiva más personas están investigando algo más rápido se encuentra el resultado y si lo divulgo de forma abierta otras personas van a encontrar un error un error o un eventual perfeccionamiento y ese producto va a ser cada vez mejor así se debería investigar en todas las áreas casi pero sobre todo en el área en el área farmacéutica no considerando el conocimiento como un bien que se acaba sino como un bien que se puede compartir al compartirlo se hace más rico pero no se hace porque está el chantaje de las farmacéuticas que dicen tenemos que investigar creando patentes siendo los dueños de la fórmula escondiéndola y vendiendo solo el producto no el conocimiento pero eso es es un sueño no sé si se lograría sí 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 cuéntanos tu opinión Estela por favor referente a esto ¿cómo ve la inversión en CSA y tecnología? ¿cómo ve este este relato esta narrativa que hay de las vacunas que todas están manejadas por las multinacionales y quizás la enfermedad en sí es un negocio? pues yo creo que es una cosa que vamos a sobre la que todavía vamos a discutir muchísimo pero pues creo que realmente para hablar de los dos casos que conozco mejor que son Brasil y Colombia bueno si no lo va a comparar claro habría un poco más de investigación en Brasil de lo que se hace en Colombia o sea me parece que es bien sintomático que se le está exigiendo digamos a la ciencia un nivel a las ciencias nacionales ¿no? un nivel de respuesta rápido cuando han sido desmanteladas o cuando ese financiamiento ha sido prácticamente prácticamente inexistente como es en el caso de Colombia o sea ¿qué ciencia se hace en Colombia cuando es decir solamente hasta recientemente tenemos un ministerio de la ciencia en Colombia ¿no? o como en el caso de Brasil donde es decir todos los esfuerzos digamos de estos gobiernos de ultraderecha y neoliberales ha sido justamente desmantelar el aparato científico que está digamos residiendo en las universidades ¿no? entonces eso digamos es muy dramático porque en el caso de Brasil tenemos es decir apenas este señor Jair Bolsonaro se volvió presidente el ataque a la universidad fue una constante ¿no? usaba todo el tiempo como que la universidad era un lugar de desorden la palabra en portugués es balburdia ¿no? y de repente estamos ahora ¿no? viendo que las universidades están intentando desesperadamente no solamente en términos de vacuna ¿no? pero desarrollar respiradores y otro tipo de equipamientos con presupuestos que son prácticamente iguales a cero ¿no? y rápidamente también ha sido muy bonito de ver me parece y de resaltar como todo el tiempo al tiempo que estamos viendo pues noticias desastrosas sobre la pandemia experimentos que están dando cierto respiradores sin patente o respiradores que pueden ser fabricados a muy bajo costo o sea el ingenio ¿no? la gente colocando a su servicio justamente no a esa margen digamos de las grandes multinacionales como lo estaba colocando Yago ¿no? sino que la gente está realmente interesada ¿no? en que salgamos de esto ¿no? eso me parece que ha sido muy ha sido muy muy emotivo y eso ¿no? ver que lo que es una gran paradoja ¿no? porque para concluir digamos todo ese ataque ¿no? que se le ha hecho a la ciencia y de repente ¿no? como que no necesitamos de las ciencias ¿no? y me parece que al presidente de este país en Brasil le cuesta mucho aceptar eso ¿no? o sea si él pudiera me parece querría matar el virus a bala ¿no? y la verdad es que él va a tener que ceder a la ciencia de alguna o de otra forma ¿no? correcto cuéntanos tu versión Diego por favor últimas valoraciones que nos queda un par de tres minutitos por favor de manera muy rápida tres cosas como titulares yo creo que estamos entre digamos entre Chomsky y Donald Trump digamos los dos extremos digamos y entonces uno puede creer como decía Donald Trump las multinacionales son lo máximo es el motor de desarrollo y vamos por ellas porque nos va a sacar adelante y es la salvación de la humanidad es el nuevo Dios está Chomsky que denuncia digamos todos estos intereses de multinacionales que de manera no directa han generado masacres como en Sudán toda esta hipótesis que ha desarrollado que circuló en redes y que uno dice pues pucha suena muy razonable pero uno se niega a creer que todo esto sea producto digamos de todos estos rollos entre China multinacionales y demás entonces ahí digamos hay una serie de interpretaciones pero yo ahí sí concuerdo mucho con Yago es que una apuesta fundamental para fracturar ese dominio que tienen las empresas multinacionales en el mundo es exactamente este que es software libre entiendo yo y el software libre es lo que dice es mire la propiedad el derecho de autor está bien pero la propiedad es colexiva y ese es un quiebre a toda esta apuesta digamos del capitalismo intensificado que se ha generado y eso tiene que existir en la medicina porque es que a las farmacéuticas no se les puede olvidar que lo que están haciendo es cuidar la vida y lo último para terminar frente al modelo de investigación y el presupuesto en investigación en Colombia pues eso es un machiste es irrisorio o sea no llegan al 5% o sea eso yo creo que en la historia de la humanidad jamás se ha visto un porcentaje en un plan de desarrollo y en un presupuesto tan irrisorio como en Colombia es que aquí hay investigadores científicos porque Dios existe quizás y no hay por otra razón porque el presupuesto es absoluto entre niños y esto se terminó con eso a un modelo de desarrollo en Colombia que está basado en la minería en la explotación de hidrocarburos y en una intensificación donde la educación no es la prioridad correcto muchas gracias con esa última valoración hecha por nuestros panelistas donde invitan a invertir en ciencia y tecnología vamos dejando esta nueva edición de cuarentena agradeciendo a nuestros invitados hoy día Luz Estela encantado de tenerte con nosotros muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación también tenemos a Yago Quiñones muchas gracias Yago por tu participación nuevamente acá con nosotros en cuarentena no gracias gracias a ustedes como siempre y Diego Cancino quien nos delitó también con su intervención Diego muchas gracias mil y mil gracias que maravillosa conversación muchas gracias bueno y así también le dejamos muchas gracias también a la plataforma las dos orillas que nos hace posible esta transmisión de este programa y también a Roa consultoría política que es nuestro patrocinador lo dejamos invitados para el próximo miércoles que desarrollaremos otro tema de la agenda internacional enfocado ahora en este punto en la seguridad y el control social de la pandemia desde aquí les dejo un fuerte abrazo y los espero la otra semana muchas gracias gracias